A continuación Santo Domingo Este Digital con una cápsula de noticias sobre las incidencias ocurridas en la sesión del Consejo de Regidores en la Sala Capitular. Precisamente mi turno es enfocado a lo que se celebró ayer en el país como el Día de la Juventud, a lo que nosotros le debemos respeto, amor e entrega para tener un mejor país, un mejor municipio. Hay que felicitar a Juan de los Santos una y mil veces, porque actuó como joven, como adulto, como amigo, como compañero y hablar de Juan de los Santos, o perdón, hablar de Santo Domingo Este es hablar de Juan de los Santos. Entonces yo quiero que finalmente le demos un minuto de silencio a ese hombre que fue capaz de promover la juventud como se celebró ayer, hacer de que aquí hoy existiera un ayuntamiento juvenil y que ayer su director, Pedro Lorenzo, celebrara por todo lo alto el Día de la Juventud. Ahí está Juan de los Santos. Ahí está nuestro alcalde, Alfredo Martínez, respaldando y dándole seguimiento a lo que dejó nuestro líder, Juancito. Por eso le pido que nos pongamos de pies, para que le demos un minuto de silencio y que siempre lo agregaremos y pongamos en alto las cosas buenas que él hizo en este municipio y en el país entero. Muchas gracias. Santo Domingo Este Palma